facha me dicen es que hoy en día a todo el mundo le llaman facha y a todo es facha te pegas a tu mujer eres facha insultas a un negro eres facha comes comes carne y eres facha dices viva franco y eres facha ya todo es facha hoy ya todo es facha